Recién Luis hablaba de este fogoneo, de quienes están militando la anticuarentena, que los vimos y los escuchamos, tienen que ver con políticos intelectuales, pero también hay un sector distinto, que viene de la política, pero también del mundo del espectáculo y de referentes importantes, que están cuestionando la autonomía que tiene hoy el presidente de la nación. Recién decía que, por supuesto, necesita ejercer un liderazgo político en este contexto, pero que están cuestionando la autonomía. Hablo desde Susana Jiménez hasta Mario Negri diciendo gobierno bifronte, Alberto Fernández está condicionado por la cámpora. ¿Qué pasa con esto? El presidente es la voz más tranquilizadora y más escuchada de la Argentina. Es quien tiene y detenta mayor credibilidad a la hora de hablar. Ningún líder de la oposición está en las mismas condiciones que el presidente. Por eso los argentinos y las argentinas escuchan atentamente cuáles son los lineamientos, los pasos a seguir, que el presidente, cada 14 días, en esta suerte de rutina, comenta, asiente, afirma. Y hay una gran credibilidad para la tarea que está haciendo el presidente. Y su equipo y todos los que estamos al frente de esto, estamos para acompañar, para aportar. Y en ese sentido, la verdad que no hay distinciones. Nosotros somos un frente político con distintas miradas, que enriquecen a nuestro espacio y que nos han permitido tener una mirada más amplia de lo que es la Argentina y de lo que son el conjunto de demanda de los argentinos. Y en ese sentido, la cámpora, tantas veces estigmatizada, realmente es una organización política que está en territorio, es una organización política que le pone el cuerpo, que se expone, que va a los barrios, que expone su salud, la de su familia, cuando esos compañeros vuelven a sus casas, mientras otros lo único que exponen es una firma en un documento. Está claro. Veo que no tenés una buena visión de lo que venimos haciendo.